No hay nada mejor en verano En verano quiero yo, que me dé mucho calor En verano quiero yo, para la playa yo me voy Estamos preparados para este cielo, no te olvides Quiero temerito, vete a ti un cuerpo te lo pides No hay nada mejor en verano que un baño en la playa Con esos calores señores, solo quiero agua Agüita, agüita, en verano quiero yo Agüita, agüita, que me dé mucho calor Agüita, agüita, en verano quiero yo Agüita, agüita, que me dé mucho calor Yo quiero agua, yo quiero agüita Yo quiero agua, pero que esté muy bien fresquita Voy a la playa muy contingente, en la playita yo quiero verte Voy a la playa muy contingente, con elicia que esté caliente Yo quiero agua, yo quiero agüita Yo quiero agua, pero que esté muy bien fresquita Voy a la playa muy contingente, en la playita que está caliente Voy a la playa muy contingente, con elicia que esté caliente Pedralita, mira Bailador Mira, agua Agüita 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 ¡Bravo!